Seguidores de la Tifrándula, bienvenidos una vez más a tu canal del entretenimiento. Sandra Barrios, exparejada de Jess Uribe, festejó el Día de las Velitas en compañía de sus hijos y su novio. Acá te contamos todos los detalles que hay hasta el final. La empresaria aprovechó para dejar un par de recuerdos de una celebración muy especial en compañía de sus amores. Hace algunos años, Sandra Barrios estuvo en el ojo del huracán por su matrimonio tan sonado con el cantante de música popular Jess Uribe, con quien tuvo cuatro hijos y con quien duró más de 14 años. Sin embargo, justo cuando Sandra y Jessy estaban bastante alejados de las redes, comenzaron a surgir algunos rumores de que el cantante y su colega Paula Jara tenían una relación, pero ellos siempre fueron enfáticos en decir que su cercanía era por cuestiones laborales. Lo cierto es que meses después de todo este caso mediático, Sandra y Jessy hicieron pública su separación y decidieron tomar distintos caminos. Por su parte, el intérprete de Dulce Pecado no se aguantó las ganas de gritarle al mundo entero que estaba completamente enamorado de Jara y que las cosas del amor son así, inexplicables. Aunque a Jara y a Jessy les tocó salir a desmentir mucha información y poner la cara ante varias críticas y señalamientos, actualmente la pareja se caracteriza por ser muy unida y por luchar contra las adversidades. De hecho, al comienzo de 2022 decidieron dar el sí en una gran ceremonia. Con respecto a Sandra, la empresaria se encuentra feliz compartiendo su vida junto a sus cuatro hijos. Sin embargo, ya hace tan solo unos meses, el amor volvió a tocar la puerta y ahora Jorge Armando Espinosa es la compañía en su día a día. La pareja se ha mostrado muy feliz de haber coincidido en este camino y cada vez que tienen la posibilidad, dejan uno que otro mensaje amoroso en redes, demostrando que las segundas oportunidades son las mejores. Una velita por la familia y el amor de Sandra Barrios. De hecho, y a propósito del Día de las Velitas que se celebró la noche de ayer, varios famosos estuvieron compartiendo con sus familias, pidieron deseos, aprovecharon para publicar una que otra instantánea en sus redes. Sandra Barrios también hizo parte de este combo y compartió con sus seguidores unas bellas fotografías junto a sus hijos y a su pareja. Recordemos también que aún es el momento en el que algunos usuarios no superan la ruptura de la popular pareja. Uno de los cantantes que además ha dado y que hablar en cuanto a las relaciones, es el exponente de género popular de su río. A pesar de que actualmente el intérprete de Dulce Pecado es esposo de la también artista Jara, incluso se casaron en mayo de este año, su anterior unión con Sandra Barrios, madre de sus hijos, a un estema de conversación en redes. Antes de que el cantante Humangues alcanzara la fama, sostuvo una relación con Barrios y construyó una familia al lado de ella. A Jesse le gusta interactuar en las plataformas y fue por ello que precisamente en recientes búsquedas los cibernautas encontraron antiguos mensajes que el artista le enviaba a su expareja. En vista de ello, algunos de los seguidores comentaron que tanto Jesse como Sandra eran bien milosos, mientras que otros se arremetieron en contra del artista por haberse separado de la mujer que lo apoyó. Sin embargo, cabe recalcar que a pesar de la ruptura amorosa, la dupla de figuras públicas tienen una relación amena, en donde lo que prima es el bienestar de los hijos que tienen en común. Además, Jesse es muy respetuoso al respecto. No obstante, existe el dicho de que entre el cielo y Google no hay nada oculto, y fue así como los internautas llegaron a un antiguo mensaje en el 2018, donde el cantante le dedicó a su esposa, por el que hoy nuevamente volvió a ser mencionado en redes. ¿Qué? ¿Por qué la amo con todo el corazón? Porque hace 11 años está conmigo en las buenas y en las malas, amándome, respetándome, consintiéndome, valorándome y ayudándome a cumplir todos mis sueños. Me dio el mejor regalo, ser padre. ¿Algo más? Se puede leer en el antiguo post donde Jesse está junto a Sandra Barrios, con quien se separó desde el 2020. Si bien ha pasado años, es el momento en el que algunos usuarios no supuran esta ruptura. Lo cierto es que, por lo que se puede ver en los escenarios de interacción social, el artista sigue cosechando triunfos y ya lleva más de medio año casado con Paula Jarre. Deja tus comentarios con respecto a este tema y suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho. Toca la campana y el otro te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana. Dale like y comparte.